Muy buenas tardes, mi alquiamigos y alquiamigas. Aquí estoy desde mi pequeño rincón de paz. Miren qué belleza me acompaña. Amaneció abierta ayer, pero aquí un pajarito me la picó y la flor está un poquito fea. Miren ahí. Entonces, nada. Señores, miren, los DM, en su mayoría, los que he podido leer hoy, unos cuantos rendidos, hablan, por ejemplo, lo que me escriben es sobre las falenosis. Hay muchas personas que me han pedido que hable de las falenosis. ¿Por qué razón? Porque las falenosis son las orquídeas más regaladas. O sea, en San Valentín, para las madres, para los cumpleaños, casi siempre lo más que se regala son falenosis. Pero a muchas personas les gustan las orquídeas, pero no tienen el conocimiento ni pueden cuidarlas. O sea, no saben qué cuidados darles cuando les regalan una falenosis o un arreglo con falenosis. Hay otros que las compran porque les gustan, pero se les dañan en el intento. Oigan lo que pasa con las falenosis. Cuando usted les regalen orquídeas falenosis para usted tenerla dentro de la casa, lo primero que usted tiene que saber es que las orquídeas no son para el interior. Las orquídeas son de esterol. Por lo tanto, mientras tengan las flores, pueden estar en el interior. Usted lo que hace es, en el interior, sí, perdón. Ustedes lo que hacen es que la ponen en un lugar donde le dé mucha luz, donde le dé ventilación de aire, y entonces, en el caso de la falenosis, usted para saber si debe de echar agua o no, porque, por ejemplo, hay orquídeas que la gente pregunta ahí, ¿en cada qué tiempo vive esa planta? No, ellos como que tienen miedo. Usted le dice, no, échale alguna vez a la semana. Y realmente, en el caso de los Dendrobium no es así. En el caso de las Cateleya tampoco. En las falenosis sí se puede dar. Pero para usted estar seguro, usted coge un dedo, lo introduce en el sustrato. Si el sustrato está húmedo, usted no va a poner el agua. Si el sustrato está seco, entonces ahí sí usted le pone agua. Entonces, otra cosa, el agua no se le pone encima de las hojas, en la corona, sino que se le pone solamente en el tronquito. Se humedece el tronco, o usted coge un envase con agua, sumerge un poco el tarro, y también así funciona. Cuando las flores terminan, o usted decide ya sacarla de la casa, entonces usted va a buscar un lugar con abundante luz, primeramente, no sol directo, porque la falenosis estaba adaptada a la sombra de la casa. Entonces, si usted la coloca y le da el sol directo, se va a quemar, como muchas imágenes que me han mandado. Entonces, usted busca su lugar con abundante luz. Y sigue lo mismo en cuanto a regarla. Si la vara floral ya no tiene más flor, entonces usted se la corta para que la planta conserve la energía y la dedique al follaje y a nuevas raíces, porque las plantas, después que florecen, tienen que dedicar la energía a nuevas raíces, a recuperar su follaje, para dar una nueva floración, tanto como la que dio, o mejor. Entonces, no le deje la vara. Si se la deja, entonces usted corre el riesgo de que la próxima floración sea menos que la que pasó o que la vara floral empiece a florecer de nuevo, que echa quizá dos o tres flores, sigue floreciendo, o puede echar un hijito. Hay personas que se la dejan para este propósito. Ok, eso no está mal. Entonces, luego que usted la tiene afuera, si usted decide pegarla a un árbol, usted la va a pegar con, usted se consigue un poco de tela de yute o malla de screen o un ejemplo, las medias que usan las mujeres que le dicen media panting, usted coge un pedazo, lo envuelve, coge la planta, el cepillón, lo pone en el palo, le envuelve un pedazo con un poco del sustrato que trae para que esté el igual de humedad. Las falenosis son orquídeas que no tienen almacenamiento de agua, o sea, no poseen bulbos. Entonces, se necesita mantener cierta frecuencia de humedad, nunca encharcadas, pero nunca que el sustrato se mantenga totalmente seco. Entonces, si usted decide cambiarla a un tarro, puede sacarla, si ve que las raíces están buenas, saca todo el cepillón completo, entonces lo pone en el tarro y la parte que queda, entonces lo llena de grava o de piedrecita para que así la planta tenga un drenaje y mejor oxigenación en el sustrato. Los tarros de barro son buenos para esto, los que tienen hoyito. Después de este video, entonces, yo le voy a subir unas imágenes de unas falenosis sembradas en tarro de barro. Le voy a subir unas imágenes de unas falenosis en jardinera sembrada con grava, corteza de pino y carbón vegetal o carbón de leña para que ustedes vean. Pero deben de buscarle el lugar adecuado que es abundante luz o sol de la mañana. Un ejemplo, el sol desde que sale hasta las 10 de la mañana, 11, es bueno para falenosis. Después de ahí, las falenosis, entonces, cuando le dé el sol después de las 11, se pone en las hojas muy amarillas. Ya el sol de las 12, la 1, las quema. Entonces, la planta va en deterioro. Pero cuando esté en el lugar adecuado, con el sol adecuado, la falenosis va a desarrollar hojas verdes, que no es el verde botella tan oscuro, pero ni es el verde claro amarillento, sino el verde que debe de tener. Un ejemplo, un verde como este, debe de tener las hojas, que no es un verde tan amarillo, pero ni es un verde tan profundo. Porque el color de las hojas indica la cantidad de luz. Una planta con hojas demasiado verde, es una planta falta de un poco más de luz. Pero una planta con un verde amarillento, es una planta que está en exceso de luz. Entonces, una planta con la luz correcta es este verde que ustedes ven aquí. Que esta planta le da el sol únicamente de la mañana, el de la tarde, no. Así que ya saben con lo de las falenosis, las que le están saliendo manchas negras, tienen que utilizar un fungicida, los fungicidas de uso agrícola que se usan en la agricultura. Ustedes lo consiguen en viveros, en tiendas agrícolas, en veterinario. Ustedes piden un fungicida y hay no se sabe cuántas marcas de fungicida y todo es con un mismo propósito. Por ejemplo, le pueden indicar un catán, un oxidol, un flone, un dictane, un melte, un calidán y todos los que son líquidos 10 cc por galón de agua cada 15 días y los que son en polvo, una cucharada por galón de agua cada 15 días. Los fungicidas empapan bien el tronco y el follaje, aunque el follaje se manche no importa. Esa es la protección. Por ejemplo, tengo aquí hojas manchadas porque utilicé un fungicida en polvo y esa es la protección. Esta planta yo se lo eché hace como 15 días y aún está manchada porque el agua no se lo quita. Entonces, ya ustedes saben también lo que lo quieren con el abono porque quizá tienen el problema de hongo muy agudizado. entonces lo que hacen es que usan la mitad de la cantidad recomendada junto con el abono cada 8 días y sus plantas se van a mantener perfectas. Recuerden que deben de humedecelante o la planta está húmeda para aplicar productos mezclados, pero cuando se trata de inseticida y fungicida solo, no se moja la planta porque un ejemplo en el caso de los inseticidas si tengo los insectos aquí, mojo mi planta y el insecto cae al suelo. Cuando fumigo el insecto no está. Entonces, cuando se pasa el efecto del veneno mi insecto vuelve y sube a la planta. Entonces, nunca lo queremos erradicar los insectos. Entonces, para fumigar para los insectos no se mojan las plantas antes. Así que, ya lo saben y pasen feliz resto de la tarde.